Buenas tardes, a ver que yo lo vea. Hola, hoy estamos aquí en Montimar, en la calle Honduras, en Cádiz, un restaurante que tiene especialidades, los mejores pescados de la bahía, la mojarra, el robalo, la dorada, el lenguado, bueno, mira, la decoración es marinera, NASA, Álfora, cuadros marineros. En definitiva, yo voy a explicar un poco porque estos carteles, los rígenes de ave que yo lo vea, están basados en estos carteles de la Diputación de Cádiz, ¿vale? Este en concreto es el cartel número uno, hay otro que es especial Litoral Gaetano II, ¿vale? Y a ver que yo lo vea, ha registrado ya mucho, mucho de aquí, como el sargo burgo. Las franjas son blancas y marrones, y los labios más carrosos, ¿vale? Los labios más carrosos. Los borriquetes. Los borriquetes. Los borriquetes. Miren ustedes qué cosa más bonita. ¿Vale? Los tipos de lenguao. La gusana. Una gusana, una viñoca gigante. Una viñoca que coge a una hurta de la droga y la frangula y se la come, la viñoca se come a la hurta. La boca que tiene. Algún tipo de cangreo. Este va para la olla. Una centolla. Está bien llena. El pesca blanco. El bocabante. Lo bueno que es el bocabante. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere pelear. Ahí quiere pelear. También el rascasio, la gallineta, el pejaraña, que el otro día murió un muchacho en Barcelona, a cuenta de venenosos. Estas puyas son venenosas. Estas que tienen aquí, arriba. Y al ser venenosos, nos dicen que tiene propiedades afrodisiacas. Dicen no, que las tiene, que te lo digo yo. En fin, el bonito, la albacora, la melba. En fin. Y poco a poco, iremos la dorada. Poco a poco, iremos intentando sacar todas las especies. Venga, a ver que yo le vea. ¿Vale? Pues nada, un saludo. Y esto, estos carteles del pecho del señor Raúl Caetano, este en concreto es el 2. Esto lo sabía hace 30 años. Estos carteles los promocionó la reputación de carne. Y para saber las especies, un aficionado tiene que ir estando mirando el cartel. Pues yo cogí un lobo a baño. Pues yo con mi madre cogí una salva, una salvia. Mañana a ver si cogemos el pecho chino. Pues hoy, lo que hacemos, es hacer desde el punto de vista como un patrón de pesca. Pues hablamos un día del cochino. Esto aquí se le dice el pecho chino. Aquí le dicen pez ballesta o pez gatillo, que es por la cena esta. Oye, así no se baja. Pero cuando le aportamos el gatillo así, se baja. ¿Vale? Por eso esta es la piel que podemos hacer un bolso de Luis Blutoni. ¿Eh? Con unos pocos. Otro día desde San Pedro. Este pescado en Cádiz es el gallo del lunar de toda la vida. Donde las abuelas han puesto grandes a sus nietos. Otro día hablamos de la espada de piedra. Otro día de la brótula. ¿Vale? Otro día de la gallineta. Tres gallinetas que hemos cogido. Mira. Que bonito Antonio. Mira. Tres ejemplares. Otro día hablamos de las casas. Otro día nos encontramos a nuestro amigo el pez y no. Quédate a ver que yo lo vea. Le está volando a un pez limón de unos 40 o 50 kilos. Mira, mira, mira. Es nuestro amigo. Mira cómo corre. Otro día hablamos de las sabias o de todo. Este pescado tiene todos los colores. Amarillo. Amarillo. Verde. Ojos pequeñitos. Azulados. Juntos. Es un depredador. En definitiva. Lo que intentamos en Avenida Lobea hablar uno por uno de todas las empresas. Me falta el menos. Cuando era joven cogí mucho. Pero bueno. Esto es lo que intenta transmitir a Avenida Lobea. ¿Vale? Da la gracia a Alberto Arias que era el dibujante en su época de poder contestar. Y esto es un cáncer. ¿Vale? Bueno. Un saludo y cabe que yo lo vea. Aquí en la puerta colgada. En la puerta del salón de mi casa siempre hay un paño de red colgado. ¿Vale? ¿Dónde? Porque luego hay que hacer fuerza para sacar dos minutos. Que es la pizarra en una puerta. Como mejor a mi mujer ya verás. Un poco menos de un abrazo. Entonces... ¿Qué hago? Pisa. ¿No querés que así? Ya, pesado. Esto es una rutina. Una rutina que cuando... Ya es casi de por vida. Una vez que te metes... No puedes estar sin ella. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¡Suscribiros, eh! ¡Que es gratis, coñi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!